¡Suscríbete al canal! Me ha costado siempre muchísimo pronunciarla. A mí también, como has podido comprobar. Y como se escribe, que es súper rara. A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-N-K-W-A-NK-W-A-N-K-W-A-NK-W-A. O sea, que no sé pronunciar como Banksy. Sí. ¿Y tiene el mismo matiz que weird, que es como extraño, raro o no? ¿O es otra cosa? Sí, puede ser weird. Puede ser algo incómodo Pero normalmente Es un poco raro Es como que necesidad Pero bueno, somos directoras Aceptémoslo De lo que sea De nuestra silla Directora de esta silla De esta botella de agua De nuestra casa Bueno, hoy os traigo Una canción que está Super al orden del día De Beyoncé Que es Texas Hold'em ¿La habéis escuchado? Esta canción me ha costado He sufrido porque la he tenido mucho tiempo en la cabeza No me la conseguía sacar Y la había olvidado Y ahora voy a volver a estar en mi cabeza Y ahora te la recuerdo yo Es muy chula Venga, pues por si alguien no la ha escuchado todavía Vamos a escucharla ahora Pero que también ha tenido mucha polémica, por cierto Ah, sí, pues yo no me he enterado de eso Porque han dicho que ¿Dónde va Beyoncé cantando una canción country? Ay, por favor, ¿y por qué no? No me he enterado yo de eso Pues sí, sí, ella ha salido explicando Que es que ella ha pedido a cantar Ah, sí, porque es de Texas Exactamente Entonces, en fin Hoy he estado un poco investigando Y no sabía que era de Texas Y decía eso Que habla un poco de su vida ahí Bueno, ahora veremos en la canción Que por cierto tenéis que intentar Como siempre Y también los oyentes Apuntar alguna palabrita Aunque es difícil Esta ya es un poquito advanced Pero bueno, alguna palabrica Y bueno, eso Vamos a escucharla Venga, pues vamos a intentarlo This ain't Texas Woo Ain't no hold'em Hey So lay your cards down, 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 down So park your Lexus Woo And throw your keys up Hey Stick around, round, 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 round Stick around And I'll be damned if I can't slow dance with you Come throw some sugar on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down Don't be a bitch Come take it to the floor now Woo There's a tornado There's a tornado In my city In my city In the basement In the basement That shit ain't pretty Shit ain't pretty Rugged whiskey Rugged whiskey We surviving We surviving A break of kisses Sweet redemption Passing time, yeah Woo One step to the right We headed to the dive bar We always thought was nice Woo Run me to the left Then spin me in the middle Boy, I can't read your mind This ain't Texas Oh Ain't no hold'em Hey Lay your cards down, 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 down So park your Lexus Oh Throw your keys up Hey Stick around, round, 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 round Stick around And I'll be damned if I can't slow dance with you Come pour some sugar on me, honey, too It's a real live boogie And a real live hoedown Don't be a bitch Come take it to the floor now I'll be damned if I can't not dance with you Come pour some sugar on me, honey, too It's a real live boogie And a real live hoedown Don't be a bitch Come take it to the floor now Woo 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 Bueno, está muy claro todo Es difícil, ¿eh? Como bien has dicho Está difícil El acento tejano Ya Sí, sí, sí Y luego que creo que hace como muchos juegos de palabras, ¿no? Sí Muchos significados que a lo mejor tienes que conocer un poco el contexto Efectivamente, de hecho el título, ¿sabéis lo que quiere decir? Hold'em, Texas Hold'em Aguantar, ¿no? Como manténlo, sujétalo Yo de nuevo admito que yo no lo sabía, lo he buscado Pero es un tipo de póker Es un tipo de póker Yo no lo sabía porque no tengo ni idea de póker Pues es un tipo de póker Sorprendentemente yo sí ¿Lo sabías? Sé de póker y no sé por qué sé de póker He jugado al póker Otro día hacemos clic en esa anécdota, Borja Porque me interesa mucho, es decir Hacer referencia a eso exactamente A un tipo de juego de póker No tengo ni idea de cómo va, pero eso es Ajá Y luego, bueno, ahora veremos alguna expresión Hacer referencia a cosas de Texas Claro, está haciendo como una analogía entre Texas y el baile Y cómo se practica el Texas Hold'em Bueno, no da igual Pues seguramente se lo sabe mejor Borja que yo Has investigado mucho Pues sí, hace una, bueno Habla un poquito de esas cosas, ¿no? Típicas de Texas y tal Pero bueno, ¿habéis entendido alguna cosita? Como siempre Venga, digo yo Bueno, dice down, down, down varias veces Pack a Lexus Yo no sé qué es esto de Lexus ¿Qué tenemos que empacar? It is a car Ah, the car A car Lexus Ah, qué Lexus Un Lexus Pero claro, en inglés no es Lexus Lexus Ay, Lexus Vale Luego habla mucho de second round Que esto, ¿no? Esa segunda vuelta También puede hablar de lo que decía Borja, ¿no? No, es the second round Dice stick around Ah, pues fíjate Stick around Stick around Pues ya me bajo de esto Dice let's go to the right Let's go to the right Yo sí que creo que dice eso Está como bailando ahí Mira, lo que mejor he entendido sinceramente Es cuando dice be a bitch Don't be a bitch Don't be a bitch No sé qué dice esto de mí Pero es lo que he entendido Lo dice claramente Muy bien, muy bien Borja, ¿más cositas? Pues yo pillo algunas palabras sueltas Como nice, left Luego ha dicho spin me in the middle Y luego hay una negación Que a mí siempre me hace mucha gracia Que me parece como muy de ciertas zonas de Estados Unidos Cuando dice this ain't Texas ain't in Texas hold'em El ain't como negación Eso es Que complicado Siempre me ha parecido muy curiosa Ain't nobody got time for this Sí Y eso, ojo, porque es negativa, negativa Ain't nobody O sea, realmente es incorrecto gramaticalmente Pero se dice Pero se dice Se parece de hecho a la negación española Porque yo digo no tengo nada No tengo nada Que en español se utiliza la doble negación Claro, en inglés debería ser There is ¿Qué has dicho? Ain't nobody got time for this Simplemente nobody has said Ain't nobody got time for this Sí, pero se dice Realmente se utiliza Entonces el ain't sí que lo comenté Hace unos programas Ya no me acuerdo cuándo Exacto El ain't no quiere decir nada Es una negación Que puedes ponerla para todo Entonces aquí exactamente Dice this ain't Texas This isn't Texas Eso es Vale, vamos entonces Bueno, habéis entendido alguna cosita más Porque habla de tornados No, esto no lo había entendido Ah, no me he enterado Habla un poquito al principio Pues de como de las dificultades Difficulties No sé si has experimentado ella Eso ya no lo sé Pero bueno, en Texas Debe haber tornados y tal Pero luego viene esa parte positiva De dancing Dance with me O sea Y ya veremos luego Que hay una palabra Que es hoedown Que es country dance Entonces está hablando de eso De bailar Sácame a bailar Dejemos de lado esos problemas Y bailemos Vale, o sea Va un poco en torno a eso Vale Seguimos un poquito Con la pronunciation Hoy lo que he hecho Es coger Contractions Porque utilizan muchísimas La primera Ain't Como tú bien has dicho Borja These ain't Texas Y luego Ese hold them Si os fijáis No dice hold them Que sería lo correcto Sino hold them O sea Se hace esa contracción Del them Ponemos una apóstrofe Y em Entonces hold them Todo junto Claro Claro Porque realmente cuando lo pronuncias No dices hold them Es muy complicado Hold them Hold them Hold them De nuevo el caso de Es pocimina Es pocimina Eso sirve para todo Es pocimina Exacto Luego tendríamos ese Stick around Que decías tú Second round Stick around Round 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 Lo mismo Si dices Si lo dices rápido Stick around Stick around Al final suena Round Round Stick round Vale Stick around Eso pronunciado Si queréis Practicad Sara Si quieres No Es que no Ya me he rayado aquí This ain't Texas This ain't Texas Ay cuesta mucho En realidad Ain't no hold them Ain't no hold them Hey Hey Eso es importante Hey Hey Stick around Round Round Borja Stick around Round Y ahora Sara Por ejemplo Aquí tenemos una contracción Del futuro Que es más típica I'll be damned I'll be damned Luego el can't Que eso también es súper típico Can't slow dance Can't slow dance Luego there's En vez de there is There's a tornado There's a tornado Y luego esto es muy típico En vez de because Dice cause Cause we survive in Claro Les encantan los apóstrofes A los Sí Muchísimo A los anglosajones Pero es por lo mismo Porque no decimos surviving No se pronuncia esa G Claro Surviving 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 Pues es que desapareces a G Y ponemos una apóstrofía al final Entonces cause Claro es incorrecto gramaticalmente Cause Because we are surviving Pero bueno Cause we surviving Sara Cause we surviving Y lo mismo Passing time Passing time Y luego We heading To the dive bar Heading We heading To the dive bar Ese heading Parece un Twin Toast Don't twist Don't twist Lo he dicho al revés Lo ha hecho Beyoncé No lo he hecho yo Ya ya We heading We heading Entonces lo mismo Se come la G aquí Y ese heading Es que vamos a ir ¿No? We heading Vale Seguimos un poquito con Grammar Imperative A ver ¿Os gusta el imperative? ¿Dar órdenes? No Me gusta en español ¿Ah sí? El español Pero por como hay que decirlo Que nunca es en infinitivo Siempre es en imperativo Ya pero hay gente que utiliza la R Es complicado a veces Es complicado Yo también soy defensor De que cada uno hable como quiera Hombre por supuesto Vaya por delante Pero da un poco de rabia Pero en inglés el imperativo No tiene ninguna diferencia ¿No? Con el indicativo Uy yo es que en español A mí de gramática española Yo ya me pierdo ahí Yo de inglés sé mucho Pero el imperativo Bueno es como si fuera así O sea una sin Pues ley Es un presente Un presente indicativo Supongo Si lo dices tú Es que no me lo sé de español Qué vergüenza Aquí tenemos que decirlo Que de matemáticas no somos Pero de letras sí Pero de lenguas sí De lenguas O sea yo sí Pero no me sé la gramática del español No 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 me lo sé O sea hablo bien Escribo bien Pero no me lo sé No me preguntes Hay cosas que se olvidan Sobre todo Al usarlas cada día No reflexionar mucho sobre ello Escribo bien O sea y no cometo faltas Pero sí que no me lo sé Los nombres Bueno entonces aquí en inglés El imperativo Sería simplemente Es muy sencillo So Lay your cards Pon las cartas digamos Sobre la muestra Tus cartas Lay your cards Aquí no dices You lay O sea aquí eliminamos el sujeto Simplemente pones eso Por ejemplo Turn up the music Sube la música No dices You turn up the music Sí que lo puedes decir Pero entonces sería muy agresivo Eliminas el sujeto y ya está Eliminas el sujeto y ya está Y ese lay your cards down Es como Da la vuelta a tus cartas O ponlas boca abajo Lay your cards down Sí ponlas No ponlas Ponlas sobre la mesa O sea muéstralas 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 Y no sería Lay your cards up Porque estás mostrándolas Las pones boca arriba Pero las estás poniendo sobre la mesa Ya O de verdad O sew your cards off O algo así Algo así Nada más que lay down como tal Estirarse en el sofá Lay down Sí Yo ya paso Ya pasas el inglés Bye bye Se nos han olvidado absolutamente todo Perdón que acabo de distraer muchísimo Bueno y luego si tuviéramos una negativa en imperativo Simplemente es poniendo Don't Don't stand there ¿No? O lo que habías dicho tú Sara Don't be a bitch Sí Es muy importante en el día a día No hacer eso Aprender esa frase No ser así Don't be a bitch Sí Que ojo Eso sí que es un poco Bueno aquí entraríamos en un debate ¿No? De que cuando hablas de mujer Quiere decir una cosa Si hablas de hombre Don't be a bitch ¿Sabéis lo que quiere decir aquí? En mujer sí Pero en hombre En hombre ¿Qué quiere decir? Es que es lo opuesto realmente Es lo opuesto de hecho Como agudo Que no seas No O sea agudo Coward Don't be a coward No seas un cobarde Sí O sea para mujer ya sabéis lo que es Para hombre es un cobarde Sí O sea es lo opuesto Yo pensaba que era un poco como en español ¿No? Que se hace así Pues Yo también estaba pensando Si podía significar un Esta palabra la puedo decir Mamonazo O sea No Aquí es no seas cobarde No seas un cobarde No seas una gallina Sí Vale Bueno Bueno pues como imperativo Podemos decir por ejemplo No sé si es un imperativo Pero enjoy the weekend Please Bárbara Have fun Have fun Sí Sí lo es Sí Lo es Pero es un imperativo De los que molan De los suaves Bárbara Lazaro Muchísimas gracias Thank you very much Thank you very much See you next week See you